Hola chicas y chicos, soy Mary Carmen de Loquita por el Patch y hoy voy a hacer el tercer vídeo del bloque número 4 de Yoko Saito de Mystery Quill de Yoko Saito en el que termino con todas las aplicaciones y con este vídeo creo que voy a dar por concluido el bloque Vale, empezamos Tengo cosido ya el árbol a puntada escondida, la rama y el tronco y he hecho ya unas cuantas hojas las he hecho bordadas me quedan aquí un par de ellas de hacer que lo haremos dentro de un ratito pero ahora vamos a seguir con la farola ya la he marcado aquí y la voy a... no la voy a hacer con tela, la voy a hacer con una cadeneta y cordoncillo, estos otros de aquí para hacer lo que es en sí la farola lo que he hecho es recortar la pieza de donde va la luz que va a ser blanco y la parte de arriba en negro lo he recortado y lo voy a hacer con papel de doble cara Tengo ya las tres piezas colocadas aquí en la tela negra y lo plancho y las tres piezas de la blanca y plancho también después recorto y las pegaré donde corresponde la farola antes de colocar las piezas aquí de la farola y ahora tengo que hacer el tubo una cadeneta gorda que utilizo los seis cabos del hilo de bordar y bueno, como hacíamos la cadeneta para las hojas pero en este caso seguida la vamos a hacer pequeñita para que quede más cerrada se hace un bucle y pinchamos dentro de la cadeneta anterior cuando hacemos una hojita pinchamos fuera para dejarla ya hecha pero cuando vamos a hacer una cadeneta continua pinchamos dentro del punto anterior de la cadeneta anterior y cerramos volvemos otra vez avanzando un poco para que quede más gordita Llego al último punto entonces ahora no vuelvo a meter dentro de la cadeneta si no fuera ya para rematar y ya está le doy una boletita y me queda hecho un nudo empezamos aquí para adelante y para atrás y siempre el punto cordoncillo siempre se hace de izquierda a derecha para pasar aquí para pasar aquí a este otro lado no remato sino paso un poquito la hebra por los puntos del revés y me voy a la otra parte esta no puedo coserla de aquí a aquí porque es de derecha a izquierda y tiene que ser de izquierda a derecha entonces lo que hago es dar la vuelta a la labor y ya me queda de izquierda a derecha bueno, pues ya está preparado para ponerle las piezas de arriba de la farola para despegar fácil el papel lo rayamos así un poquito con un alfiler y se despega muy bien el papel y se despega muy bien el papel bueno, pues ahora lo que voy a hacer es hacerle alrededor un pequeño festón pero muy chiquitito cogiendo muy poquito, muy poquita tela todo alrededor con hilo negro y nos vamos lo dejo ahí pendiente y nos vamos con otra con otra cosa, con otra aplicación a ver, esto ya lo voy a necesitar y lo voy a quitar de aquí vamos a ver nos vamos a ir con el gato el gato que le vamos a colocar aquí es este gato que lo he sacado de la plantilla lo he recortado bien y ahora como lo voy a hacer también con el papel de doble cara lo que hago es ponerlo lo que he hecho es dibujarlo dándole la vuelta al gato si el gato estaba así le he dado la vuelta y ya dibujo la silueta por ahí lo voy a recortar lo pongo ahí y lo plancho voy recortando con mucho cuidado las orejitas sobre todo que queden marcadas en alguno de los bloques que he hecho tanto que pájaros y gatos que hay los he hecho a punta de escondida pero no sé si, esto ya un poco vaga y de todas formas es que queda muy bien así la verdad si no quedase bien me molestaría y lo haría a punta de escondida bien quitamos el papel y colocamos el gato así esta parte que tenía sin coser ya la he cosido eh esta parte que tenía sin coser ya la he cosido eh bueno ehh los bigotes y todo eso pues se lo marco y los ojos desde luego estos ojos no los voy a poner ¿cómo se ve? bien ¿verdad? bueno pues le haré todo esto a un festón chiquitito y luego le le dibujaré con acordoncillo ¿no? porque no quiero que sea tan gordo le haré a pespunte los el hocico y los bigotes y los ojos y ahora también lo dejo aparcado para luego y vamos a ir a la fuente a ver la fuente la tengo aquí este es el he recortado este trocito que es el agua le da un poquito más porque va a quedar debajo de lo que es la piedra de la fuente y esto va a ser el agua que se lo voy a hacer en azul esto me da igual que sea hacia un lado o hacia el otro no tiene ni derecho ni revés pego aquí el agua en el azul y el agua va a ir detrás debajo a ver lo que es es no no necesitamos hay que 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 Si tenemos que corregir algo o cortar, pues lo cortamos ahora, ¿eh? Así. Y le hacemos el surtidor. Que le haré también en azul, porque el agua, pues, que va saliendo del agua azul. Bueno, pues ya tenemos otra cosita. Bueno, luego todas estas cosas hay que ir haciéndolas a mano, ¿eh? O sea, a mano. A mano va todo. Y ahora nos queda la bici, que la vamos a poner aquí. Bueno, la bici yo la voy a hacer a mano alzada. La voy a dibujar. Y tengo aquí la plancha. Si no me sale bien, lo borro y vuelvo a hacer. Aquí está la bici. Bueno, pues me la pongo aquí delante. Y la voy dibujando. Ahora hay que cosarla, claro. Y no sé si me quedan alguna cosa más. Vamos a hacer un par de hojitas aquí bordadas. Me queda el par de rayos este. Bueno, al final hay que darle a todo un repasito, porque hay veces que no os... Mira, aquí por ejemplo, me he dejado la puerta esta sin pasar el alrededor. Así que... Bueno, he dicho que empezaremos, que vamos a hacer ahora una hoja. Vamos a hacer una hojita bordada. A ver, metemos la aguja, o sea, sacamos más bien por la punta. Sacamos por la punta y nos vamos a la mitad de la hoja, no, un poquito más arriba. Y sacamos a la izquierda de la punta de la hoja. Volvemos otra vez abajo y ahora vamos a sacar a la derecha de la punta. Vamos otra vez abajo, bajando, cogiendo un hilito más abajo y nos vamos a la izquierda bajando un poquito. Voy a ver si acerco un poquito más la cámara. Así. Bajo. Y saco a la derecha, bajando un poquito. O sea, un poquito, nada, un hilo. Vuelvo otra vez al medio y me voy a la izquierda. Al medio y a la derecha. Al medio y a la izquierda. Cada vez, bajando un poco. Un poquito más. Hacer las hojas tiene muchas formas, eh. Yo esta es una de ellas, que me parece sencilla y me parece que queda bien. Y ya casi estamos terminando con la hoja. Así. Creo que ya quedó bien, ¿no? Metemos ahí Lo voy a rematar un poquito Pero no corto el hilo Me voy a la otra hoja que es esta Voy a la punta Me bajo como hacía la mitad de la hoja un poco más arriba Y saco a la izquierda de la punta A la derecha Voy bajando un hilito solamente Tengo también aquí Pintado ya el medio de la hoja Y bueno Pues así Hasta terminar Ya hemos llegado al final Y os voy a enseñar un poquito más de cerca las aplicaciones Por si me ha quedado algo Fuera de grabar Os enseño el gato A ver que se vea bien Lo he hecho con festón alrededor Los ojitos son dos puntos de nudo francés Y el hocico y los bigotes punto lanzado Las hojas bordadas Que ya hemos visto como se hacían La farola con un punto cadeneta Y punto festón todo alrededor Pequeño, pequeño Este otro árbol Tiene las hojitas Con un punto cadeneta La fuente Lo mismo con Con el punto festón La bici Que va con El punto cordoncillo Pero solo con un hilo Porque es tan chiquitita Que no podía hacerlo más Y los radios Con un punto lanzado Del centro Afuera Del centro Afuera Y bueno Pues poco más Yo creo que ya está todo Así que Lo dejamos por ahí Si os ha gustado Ya sabéis Dedito arriba No olvidéis darle a la campanita Para cuando suba otro vídeo Que os avisen Y nada más chicos Hasta otro día